Venimos de Sudamérica Dando amor, sin armas pero dispuestos a hacer la revolución Venimos a ponerle cuerpo, la voz y el alma Para resistir el peso de tanta nada Venimos de Argentina Dando amor Para filetear verdades en tu corazón De la mano de Francisco y sus batallas Viremos creciendo Dios Con esperanzas Porque la hinchada de Francisco está de fiesta Está de fiesta en carnaval Porque la hinchada de Francisco quiere darte amor Porque la hinchada de Francisco está de fiesta Está de fiesta en carnaval Porque la hinchada de Francisco quiere darte amor Porque la hinchada de Francisco está de fiesta Está de fiesta en carnaval Porque la hinchada de Francisco quiere darte amor Hagamos niña, la hinchada de Francisco está de fiesta ¡Gracias! ¡Gracias!